bueno nos encontramos en este momento en la hacha marca de hilata y justamente en este momento ellos tienen un evento muy importante y vamos a hablar con uno de los ex ejecutivos hermano cómo estás para radio letanías cuál es tu nombre y balique o hilata periodista acá ahora santa señan y muy buenos días y no nos dejaste marco su mamá ni la comunidad original hilata san jorge entonces hecho rojo acto especial apasionado acto de posesión de los ejecutivos cantonales de marca hacha hilata entonces nada que se haría cierto a taquimuyo sarabe según estatuto orgánico reglamento interno entonces yo creo que hay autoridades departamental como la que autoridades de suyo ingabe simaco tanto simacos y como hará que bartolina y como hará que consejo de justicia cuando ha aportado entonces no hayan usos y costumbrados y yo creo que ya está todo el año machaca ejecutivo y ni que te haña no tu que va a que comunidad originaria hilata san jorge o que se toque lo ha apretado entonces hayo que apuntado a choro ha posicionado a sabayane y como hasta acamara ir para harunyataki entonces ni a tunca maranacaba tunca ejecutivo salio como ha mova ni a posicionado por el simaco ratuquiva sarantaba y maranacaja entonces ni a tunca maranacaba el campo a la ejecutivo simaco por diario la hilata periodista entonces el día de hoy se están haciendo se va a hacer la posesión de manera oficial a los nuevos ejecutivos de la marca jach hilata no entonces a cargo de los ejecutivos simaco uksato que ukuanke hupan de que va a posicion y apjane entonces como leí estatuto orgánico de suyo ingabe no entonces hay como en el hermano Simaco, en el hermano Tupac, en ese momento, a la gente se acercó a la comunidad, entonces, tanto y hasta el cartero, y al que me presenta a la comunidad, entonces, ahí está, aquí está, aquí está la periodista, entonces, no es que yo le voy a preguntar, que Radio Litania siempre está en el día de chamariana, entonces, aquí está ahora, que Radio Litania, y es que está en ese momento, entonces, ahí está, aquí está, aquí está, aquí está la comunidad, por ejemplo en la comunidad, por ejemplo en la comunidad, no se ha hecho un gran trabajo, pero no se ha hecho un gran trabajo y por ejemplo en Europa, en público en general, en el municipio de Vyacha, como distrito 3, se ha hecho un periodista. Muy bien, ahí está uno de los ex ejecutivos de la marca Hachilata, ahora vamos a... ahí está toda la gente que se ha dado cita, ¿cómo está hermano? Ahí está toda la gente que se ha dado cita. Ahí está. El día de hoy ellos hacen la posesión de los nuevos ejecutivos de la marca Hachamarca y Lata. Ahí está. Vamos a hablar con los hermanos. ¿Dónde está? Hola hermano, ¿cómo estás? Para Radio Letanías, el día de hoy se está llevando adelante la posesión del nuevo ejecutivo, ¿no? Obviamente hermano, que hoy día Marca Hachilata, se está llevándose a... culminándose toda la marca de Suyo y Ingabe, y hoy día es de Marca Hachilata, la posesión seguramente será de Marca Vyacha, las próximas que vienen, entonces yo creo que se termina su culminación de... acá de Suyo y Ingabe, yo creo que hermano, se entonció, sinceramente hermano, como periodista, como subcentral norte, hermano Bernardo, de que felicidades hermano, este que se lleve bien, los actos, hermano, como está acá, nuestros provinciales, hermana. Muchas gracias. Ahí está el hermano Bernardo, con todo su cuerpo ejecutivo. Ahí está. ¿Usted es de la comunidad de...? Coutinichonchoco, hermano, que yo estoy llevando como giliri, subcentral norte de la... de los cuatro comunidades hermano. Muy bien, ahí está el hermano Bernardo. Están haciendo el... Tradicional... Eh... Hola hermano, ¿cómo estás? Eh... Ahí está, lo que estamos buscando. Hola hermano, ¿cómo estás? Eh... Eh... Aquí estamos con uno de los representantes de Simacu. Hola, ¿cómo estás? Hermano Eusebio Gutiérrez. Eh... Adubiri. Eh... ¿Qué estamos realizando en este momento? Eh... La verdad, la costumbre es muy distinta en cada... eh... en cada lugar. Entonces, acá es un costumbre muy especial, que por primera vez lo estoy viendo. Entonces, los salientes los sirve a los... a los invitados. Entonces... Comparten de esa manera, ¿no es cierto? Entonces... Los salientes. Los salientes. Son los ejecutivos salientes. Nosotros, eh... Obviamente, somos ejecutivos provinciales. Entonces, son como invitados, llegamos acá. Entonces... Es lo que están compartiendo. Muy bonito. La verdad, muy... Eh... Inédito también para mí. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Tihuanaco. De Tihuanaco. Bueno... ¿Qué le parecen las tradiciones de Viacha? Uh... Hermoso hermano. Cada lugar tenemos así... Tradiciones... Eh... Diversas en sí. Entonces, hay que respetarlo. Muy bien. Usted es el representante del Simaco, ¿no? Hasta un año más, ¿no? Eh... Sí. Estamos casi medio año. Un año y medio más nos faltaría. Un cargo muy... Muy... Mucho trabajo, ¿no? Eh... Sí. El trabajo es en... En todo lado. El trabajo es... Un poquito ajetreado, pero hay que cumplir a la... A la... A los que nos ha elegido, ¿no es cierto? Entonces... En eso estamos. Muy bien. Muchas gracias, hermano Eusebio. Y bienvenido a Viacha. Muchas gracias, hermano. Saludos a todos. Muy bien. Ahí está. Ahí está diciendo el tradicional. Están... Sirviendo a los invitados. Hola, hermano Walter. Sí, hermano. Sí, hermano. Mollo. Eh... Usted es el ejecutivo saliente, ¿no? Para Radio Letanías. Bueno... Muy buenos días... A todos... Los patrocinadores... De esta prestigiosa Radio Letanías. Como Gilir Hachamalco, saliente... Hermano, mi nombre es Walter Mollo Calizaya. Agradezco a su prestigiosa emisora. Así también... Hoy día ya es, hermano... El cambio de autoridades. El Sarabi. Que ya es... También... Llega también... Todo tiene... Principio, fin, hermanos, hermanas. Entonces... Hoy día ya va... Se va a escoger, hermano... ¿Quién va a ser? Mi asesor. Mi asesor, ¿no ve? Este hermano, entonces... En este acto tan importante que estamos acá... Se va a llevar... Con siete comunidades... Dos subcentrales. Entonces... No tengo nada más. Gracias. Posterior de esto, hermano... También... Vamos a estar... Participando, hermano. Gracias, hermano. Muy bien. Ahí está el hermano Walter... El hermano saliente... Del cuerpo ejecutivo de... Hachailata. Enseguida vamos a observar... Cómo van a ser... El programa especial... Y vamos a observar... Cómo van a ser la posición... De las flamantes autoridades... Para esta gestión. Vamos a observar... ¿Vale? Vamos a observar...